Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y nunca sabrán si tengo pantalones o no. El día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco más serio a lo que estoy acostumbrado. No sé de dónde salió eso, pero va a ser el tema de bullying y el tema de los trolls. Y cuando digo bullying y trolls no me refiero a este bully ni a estos trolls. Como no soy 100% un conocedor de este tema, me tuve que asociar un poquito con una fundación que se llama Todo Mejora, que es padrísima, en donde me ayudaron un poco a definir qué es el bullying, porque pues no soy experto, permítanme, lo voy a leer. El bullying se define como el constante acoso o violencia física que uno recibe en ambientes como en la escuela o casa que busca intimidar y hacer sentir mal o débil a las personas solo por ser percibido como alguien diferente o de otra situación. La verdad no sé ni por qué no me lo puse. El punto es que es un tema importante del que quería hablar porque la gente que sufre de bullying es desde 2 hasta 9 veces más propensa a cometer suicidio. Y el suicidio es la tercera causa de muerte entre la gente joven. Además, en Estados Unidos aproximadamente 160 mil niños no van a la escuela a diario porque sufren de acoso, sufren de bullying y entonces dicen, ¿para qué voy a la escuela si me van a estar tratando mal y la voy a pasar fatal? Esto es un tema que me llega un poco porque al final yo sufrí de bullying cuando era más pequeño, cuando estaba en primaria y en secundaria y es algo que realmente marcó mi vida y gracias al cielo pude superarlo y tuve buenos amigos y familiares que me apoyaron y por eso estoy aquí grabando videos con ustedes y platicándoles. Este video es un poco para todos, para cualquier hombre, mujer, heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, cualquier persona que esté sufriendo de bullying y pues no sepa qué hacer al respecto, chance y este video te ayuda y eso me haría muy feliz. El primer tip que les puedo dar es que traten a todo el mundo con respeto, piensen muy bien antes de hablar si lo que van a decir puede ofender o atacar a alguien y si en algún momento sienten que quieren como atacar a una persona o quieren ser agresivos o mala onda con ellos, mejor dedíquense a hacer otra actividad, váyanse a jugar Nintendo o chequen su celular o distráiganse de algún modo y si siguen sintiendo eso, pues platiquen con un adulto que les pueda decir como, oye, ¿por qué estoy sintiendo como que quiero decirle cosas feas a una amiga o a una persona del salón? Y chance y les voy a aclarar por qué es que tienen esos sentimientos y puedan cambiarlo y no arruinarle el día o la vida a una persona. El tip número tres, dos, que les puedo dar es que si son buleados o sienten que hay bullying por parte de algunos de sus compañeros o colegas pues primero que nada, enfrentenlos de una manera muy tranquila y muy calma de decirles no está padre las cosas que dices de mí o las cosas que estás haciendo, entonces te quiero pedir que te detengas y que dejes de hacerlo. Si eso no funciona, intenten reírse de esas personas porque normalmente los bullying lo que buscan es un poco de atención y verse como los más poderosos, entonces si te burlas y ni siquiera lo tomas en cuenta y dices como, ay, me da igual es una muy buena estrategia. Ahora, que si en alguno de esos momentos sienten peligro y como que los van a atacar o de una manera violenta, huyan de ahí. No ayuda a nadie que sean golpeados por lo que piensan y lo que sienten. Ahora sí, el tip número tres que les puedo dar es que busquen estar seguros en un futuro. Aléjense de lugares de peligro en donde pueda haber personas que los puedan bulear y si sienten que puede haber algún tipo de peligro, pues acérquense a algún adulto o manténganse alrededor de adultos y obviamente, si tienen la confianza con alguno de ellos, platíquenle estos sentimientos que créanme son mucho más comunes de lo que ustedes crean. El tip número cuatro tiene que ver con el ciberbullying y es básicamente, chequen muy bien lo que postean, lo que publican en redes sociales y quién lo puede ver. Hay que pensar muy bien si las cosas que publicamos pueden tanto afectar a otros como afectarnos a nosotros mismos o alguien más los podría utilizar esas cosas para atacarnos. Entonces, no les demos armamento extra y obviamente, protejan su contraseña. No se le adhina a nadie. Aunque sean sus mejores amigos, mañana tal vez no lo sean y ya saben su contraseña. Entonces, pueden hacer cosas con ella que no creemos que pasen. El quinto y último tip que les voy a dar el día de hoy, no tanto un tip, sino más como apoyo. Protejan a los demás. Si ven que a alguien le están haciendo bullying o que alguien está trolleando en exceso a una persona, se ve una onda con esa persona que puede estar sufriendo de bullying porque no saben cuánto se les van a agradecer que se acerquen con ellos y que les den un abrazo o que nada más les digan como oye, ¿qué onda? y les cambian el tema para que piensen en otras cosas o simplemente comer con ellos. Hacerlos sentir que no están solos y que hay personas que los están apoyando. Por favor, no se queden callados y no apoyen el bullying porque a veces eso podría ser mucho peor que si ustedes estuvieran haciendo. Si no tienen con quién platicar o si tienen más dudas, hay muchas asociaciones que los pueden apoyar, así como yo que estoy aquí para ustedes. Y pues bueno, aquí hay algunas de ellas como Fundación del Movimiento o Facebook. Nada más se meten a Facebook y ponen bullying y les va a aparecer como un centro de ayuda súper padre. O un punto mejora para los jóvenes LGBT que no saben a dónde recurrir. Ellos son como los mejores del mundo. Para que vean que no son los únicos, aquí hay algunas personas que también han sufrido de bullying o han estado en proyectos relacionados con él y nos dieron algunos tips para cómo manejarlo. Los ignoraría. Yo creo que ignorar a alguien es el mejor ataque. Se arden. Yo sufrí de bullying muchísimo tiempo desde que era niño, por familia, amigos y completos desconocidos. Nada más quiero decirles que no se preocupen. Van a ver cuando sean más grandes, estén mucho más conscientes de las cosas, se van a reír de eso. No les den importancia. Crezcan como persona, conozcanse a ustedes. Trabajen en su seguridad y manténganse ocupados. Vayan a la escuela, estudien, prepárense y sean nada más grandes personas. Amen al prójimo y el amor que den se les va a regresar, se los juro. Se los prometo. Muchísimos saludos a todos los que estuvieron viendo el video pasado y están viendo este. Les mando mucho amor y muchas gracias por estar oyéndolos. Si tienen algún tema que quieran que platique en estos videos o si quieren que platique de algún artista en específico, también se puede. Nada más déjenmelo en los comentarios. No se olviden de suscribirse a la página, hay más videos y voy a seguir subiéndolos semana con semana. Ya vendrán otros con CD9 porque ya vi que me los están pidiendo muchísimo. Y pues muchos saludos a las siguientes personas. Lisette, María Paula, Pau Muñoz, Fer Sosa, Daniela Castro, Emily Ramírez, Nelly Chavarría, Anita Florentino. Ahora sí, me despido, cuídense muchísimo. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, estoy como Gerudito en todos lados así que está muy fácil. Y hasta la próxima.